Si estás pensando en entrar, salir Al menos inspirarte No gastes energía en el día a día La música está acá y la plebe alienta Consigan algo más que me saque de esta ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu momento? ¿Tu momento? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu momento? ¿Tu momento? ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu momento? ¿Tu momento? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu momento? ¿Tu momento? ¿Cuál es tu 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 momento ¡Gracias por ver el video!